Te adquiraré con sentimiento normal Su respiración empiezo por la vida Salgo muy temprano, aburgo mi camión Sin esperar nada desde que te fuiste Solo esperando lo que quiera Dios La gente pregunta qué es lo que me pasa Como al vento en anemia un vagán Saben que te callan y mueven la cabeza Saben que fin día estoy muriendo de dolor Como prisionero me siento muy solo Necesito un buen chiste, quisiera morir Todos mis amigos sin que van a animar Saben que te extraño, estoy muriendo de dolor Maldito vicio, te alegro de mí Maldita droga De tus guerras ya no pudo salir 18 años tenías mi amor Sin ti me muero Me muero de dolor Ay Dios mío, como sufro Los asques internacionales Los asques internacionales Solo me he quedado con mi tonto orgullo Solo por la droga, por mi necedad Era tanta gente la que me decía Que tarde o temprano acabaría mal Maldita droga, por mi necedad Yo no de ti puedo aceptar un día Sano ya mi sitio, yo voy a luchar Por salir del hoyo, a ti te lo dedico A ti mi gran amor, por ti voy a luchar Maldita droga, por mi necedad Maldito vicio, te alegro de mí Maldita droga, de tus caras ya no pudo salir 18 años tenías mi amor Sin ti me muero Me muero de dolor ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Safur! Y sentimiento no más Solo me he quedado con mi tonto orgullo Solo por la droga, por mi necedad Era tanta gente la que me decía Que tarde o temprano acabaría mal Yo no sé si puedo aceptar un día Sano ya mi sitio, yo voy a luchar Por salir del hoyo, a ti te lo dedico A ti mi gran amor, por ti voy a luchar Maldita droga, de tus caras ya no pudo salir Maldita droga, de tus caras ya no pudo salir Maldita droga, de tus caras ya no pudo salir Con sentimiento andino Maldita droga, de tus caras ya no pudo salir Se acabó Se acabó Con compadre Maldita droga, de tus caras ya no pudo salir